hoy a las 7 streaming, aquí en el canal nos vemos preguntas y respuestas, entráis en el canal y ahí os saldrá en directo y si no os sale en directo, pues os vais a youtube, y en youtube escribís el canal Santi43BlockHD, y ahí os pondrá que estamos en directo, entráis y disfrutáis del streaming, un abrazo, lo iré poniendo por twitter también, hasta la próxima, a las 7 aquí, a las 7 de la tarde, hora española hasta la próxima, chao